Ana Bárbara no deja de sorprender con su sensual cuerpo. Esta vez lo hizo con un ajustado pantalón de cuero negro que dejó con la boca abierta a sus seguidores pues subió una foto a Instagram donde luce tremendo trasero. 5. Resulta que Ana Bárbara fue la encargada de cantar el himno nacional mexicano, con motivo de la final de la Liga MX donde se preparó arduamente para hacer una excelente interpretación, por lo que llegó al lugar con el sexy pantalón de cuero el cual dejaba su trasero muy apretado. 6. Con más de 24.000 likes la artista de 47 años causó gran emoción, pues lucía espectacular en su llegada al Estadio Azteca y es que para nadie es sorpresa que Ana Bárbara, cuide su gran cuerpo. 7. Entre los comentarios que más destacaron por parte de los fans de la artista fueron su gran interpretación, su sexy pantalón de cuero que dejó poco a la imaginación además de la actitud que mostró previo al show. 8. Estuviste espectacular Ana Bárbara, sigues hermosísima Ana Bárbara. Saludos, a mi tu voz acapella. Y tu pantalón, quiero uno igual donde lo puedo conseguir pli see dime. En esta nota. 9. En esta nota. 10. Estuviste espectacular Ana Bárbara.